Niños, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué ven acá? Sillas. Perfecto. Estas sillas están acá porque hoy vamos a jugar al... ¡Bajo de la silla! Al juego de la silla. Como se vino bajo el nivel, el level está. Hay que volver para el Euro. ¿Sabés que sí? ¿Quién gane el desafío va a tener una hora de consola de juegos? ¡No! Olvídate. Acá dejo la vida. Siento como una atmósfera de violencia. No sé por qué. Ojalá me equivoco. Vamos con la primera vuelta. Música Maestro, a jugar. De la vuelta. Pará, loco, pará. ¡Ay, Lucho, tienes otro de loco! Lucho, escuchame. En un momento, Silvina se sentó e hiciste... Y estaba acá vacía la silla, Lucho. Señor director, Música Maestro. ¡Vamos! ¡Lucho! ¡No, no, no! No, la suerte que tuviste. ¡Tres! ¡Fax! ¡Ey, tirá fuera esa! ¡Soy un buen... Sienta la música, relájense. ¡Sí, le despegaron a menos! ¡Miradlo! ¡Voy va! ¡Vale! ¡Voy! ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Giren, giren! ¡No, no, no! Soy medio bruto para jugar, me parece. Final con Alex, que está loco obviamente me acabo de líneas. Alex Canigia, juega con Martín Salve. Esta va a ganar el musculito de leche. ¡Una hora de consola! ¡No, no! ¡Pará! ¡Que es un defensor cubriendo el primer palo! ¡No puede hacer eso! ¡Gané! 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 ¡Una hora de videojuegos! ¡Gol! ¡Gishman! ¿Es así? ¡Te cambió el musculito de leche! ¿Le dijo el...? ¿Qué? ¡A mi amigo el gato! ¡Uf! ¡Recito! ¡Te agoté, te digo! ¿A quién va a elegir? Somos hermanos, familia. No somos. Soy el emperador. Gano a cualquier juego. No vale calentarse. Se juega el derbi de España. De un lado, Real Madrid, manejado por Alex Canigia. Del otro, Chanche Esteves con Barcelona. Sigue Ceballos, el peligro no se va. ¡No liquida! ¡Gol! 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 ¡Penal! 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 Le doy el Justin a Ima. Digo, este sabe jugar. ¡Para Messi! Le pega a Messi. Toma carrera. ¡Gol! 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 ¿Lo viste en el patio? ¡Y el ganador! ¡Argelio Madrid! Te dije que iba a ganar, eh. ¡Hasta me hace ganar a ganar estos muertos! Bueno, un poco de diversión y verlo también a Alex, que es mal perdedor. Los dos malos perdedores, más que buenos competidores. Trasposo. Malos perdedores, los dos muleros. Bastante muleros. Bueno, el juego para mí reveló también la personalidad de la gente. Primero, bueno, vimos que Emanuel quizás no sea el holograma que sospechamos. Algo, algo... Algo pasó. Algo 9. Pero lo ves, al Chanche muy frustrado cuando no puede ganar. Lo ves al 8 completamente perdido. Y es cierto que, aunque hay muchas personas diversas que están jugando los videojuegos, por una consola, por una Play, el macho heterosexual argentino puede llegar a matar. Porque el resto ya estaba, fue, no les importó. Pero estos se jugaron más que de una H. Sí, sí, sí. Porque aparte... Más que de una silla. Sí, una cuestión así que une también, y la competencia. Y demostrar cuál es el alfa de esa casa. Lo veías ahí y decías, tramposo, Alex. ¿Te gusta o no te gusta? Yo lo quería, lo quiero, Alex. Me divierte mucho. Me parece que la gente conoció esta faceta, como decíamos antes. Creo que es el mejor reality. El mejor reality. Ha pasado por todos. A veces me aburro un poco, ahora viéndolo. Sí, claro. De afuera gusta menos. De afuera gusta menos. No, sobre todo cuando empanquequea tanto, ¿no? Viste que se abraza... Yo ya me perdía ahí, recién se abrazaba con todo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos frente a los duelistas. No. No.